Este es el hermano Un día que conseguirá mi tú Porque él ya me compró Con su muerte allá en la cruz Gracias te doy Gracias te doy Señor Por la vida que tú me haces Gracias te doy Señor Vamos dígalo Gracias te doy Gracias te doy Mi Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Porque todo es tuyo Te lo he recibido de tu mano Eso te doy Eso te da la familia de esta tarde Aleluya Te lo he recibido de tu mano Te lo he recibido de tu mano Solo mi ser Mi corazón Puedo presente Si lo aceptas un Cristo adoroso Ocupa lo juez Ocupa lo juez Lo tengo aquí Nada que este mundo Solo mi Cristo Tú eres salvador Tú eres salvador No tengo aquí Nada que este mundo Nada que este mundo Solo mi Cristo Tú eres salvador Te lo inherente Si tú quieras ver Me voy a sentir Me pelos bendiciones Paciencia, hermano, él te va a llorar Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia, hermano, él te va a ayudar Está aquí, está aquí Aleluya, mi señor, está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, mi señor, está aquí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya, mi señor, lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya Y que felicidad Y que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Lo siento en mí En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Solo él quiere poder Y hay poder del Espíritu Santo Hay poder Hay poder del Espíritu Santo Hay poder del Espíritu Santo Así, así, así sigue el baño ¡Vamos! Así, así, así sigue el baño Así, así, así sigue el baño Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios La gloria 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 de Dios Mi Cristo diga Su nombre gloria Mi Cristo diga Su nombre gloria Mi Cristo diga Su nombre gloria Mi Cristo diga Mi Cristo diga Su nombre gloria Mi Cristo diga Su nombre gloria Déjate, mire Ahora, 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 ahora ¡Vamos! 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 fuego, 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 fuego que te llena Tiena, 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 tiena La sangre de Cristo tiene poder La sangre de la iglesia en pied de la vola La sangre de la iglesia en pied de la vola La sangre de la iglesia en pied de la vola La sangre de la iglesia en pied de la vola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!